Gracias, presidenta. Señorías, ¿ven estos cartones de leche? Producir un litro de leche hoy en nuestro país cuesta 60 céntimos. Pues bien, lo que han visto en esa foto son cartones de leche semidesnatada a 34 céntimos en algunos supermercados. Eso significa 26 céntimos menos de lo que cuesta producirlo. ¿Saben quiénes cargan con estas pérdidas? Muy fácil. Nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestras ganaderas. Esa leche no está pagada con dinero, está pagada con sangre, con la desesperanza, con la desgracia de nuestros productores. Y esa es la vergüenza, ha sido hasta ahora la vergüenza de nuestro país. Esa es una práctica desleal, abusiva, que se llama venta a pérdidas y que desde mañana, cuando salga publicada esta ley en el Boletín Oficial del Estado, va a estar prohibida. Mañana, señorías, España será un país digno de su sector primario. Si hemos llegado hasta aquí es gracias a las movilizaciones de quienes nos dan de comer, de nuestros y nuestras agricultores y ganaderos, que llegaron a una situación de plena supervivencia que les obligó a salir a la calle y a plantarse exigiendo precios justos. Porque, señorías, esto viene de largo. Yo tengo curiosidad por ver qué cara de la moneda nos va a mostrar hoy la derecha. Ese Partido Popular que planta cabras y ordeña olivos, ¿verdad, señor Casado? Que no está aquí. Ese que cuando gobierna ni está ni se le espera y que cuando sí está es para firmar acuerdos de libre comercio que destrozan a nuestros productores primarios. O la posición de la ultraderecha de Vox, que se andan dando paseos por las zonas rurales de Andalucía y de todo el país, pero que cuando toca poner negro sobre blanco lo que quieren hacer en una ley, lo que proponen es legalizar la venta a pérdidas, dejando vendido al eslabón más débil de la cadena. Pues bien, que hoy se entere todo el mundo. Vox no defiende a los agricultores y ganaderos de nuestro país, lo que defiende a quienes defiende es a quienes les han estado asfixiando a los eslabones más fuertes, a quien han estado ejerciendo las prácticas abusivas contra ellos. Quiero reconocer hoy el importante trabajo de todo el sector, sobre todo de las organizaciones agrarias, de COAS, UPA y ASAJA, también de las cooperativas agroalimentarias y, cómo no, también el esfuerzo de la industria y de la distribución por el gran diálogo y la búsqueda de consenso. Pero también quiero agradecer al Ministerio de Agricultura su valentía trayendo esta ley al Congreso, al Partido Socialista, a la mayoría parlamentaria de este Congreso y, por supuesto, a mi grupo parlamentario, a Unidas Podemos, que siempre defendió los precios justos en la cadena alimentaria. Quiero darle las gracias porque tantas horas de negociaciones, hoy lo estamos viendo, todo ese trabajo duro ha merecido mucho la pena. Esta ley desarrolla unas relaciones comerciales justas y equilibradas en la cadena alimentaria para que nadie pueda obligar a nuestros productores a vender por debajo del precio que les cuesta producir y para que ningún otro eslabón de la cadena pueda vender por debajo de lo que les costó comprar los productos. Se prohíben las promociones abusivas, ya no se va a destruir la imagen de productos como el aceite de oliva, regalándolo por la compra de una caja de botellines, se crea un registro digital y público de contratos alimentarios, se anulan las cláusulas abusivas como la venta, pérdidas o arresulta, se establece la posibilidad de que los estudios del observatorio de precios sean indicadores de coste, se hace una definición más justa del coste de producción que reconoce por primera vez el trabajo del propio productor y de sus familiares, al igual que el trabajo de los asalariados como parte del valor del producto, en mi opinión el mayor valor y el principal valor del producto y se reconoce el establecimiento de medidas preventivas, lo que se llama comúnmente medidas cautelares, en los casos necesarios durante el tiempo, el periodo que duren los procesos judiciales. Hoy aprobamos, señorías, una de las mayores esperanzas de nuestros y nuestras productoras, que son conseguir precios justos en la cadena alimentaria. Sabemos que queda mucho por hacer y vamos a seguir trabajando este Gobierno y los grupos que apoyan este Gobierno en ello. Pero ahora, señorías, toca aplicarla, toca desarrollarla con urgencia, con valentía y con rigor, porque nuestros agricultores, nuestras agricultoras, nuestros ganaderos y nuestras ganaderas se merecen y necesitan que este país esté a su altura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Franco.